Situada en la parte alta de la Reserva de Alcuzcuz, esta flamante villa de lujo tiene seis niveles y está orientada al sur, lo que proporciona unas exquisitas vistas al mar y sol todo el día. Villa Talasa, 12.900.000 euros. Lo que distingue a esta villa de otras es que puede funcionar de forma totalmente autónoma. Dispone de 12 dormitorios y 14 baños en total, con los mejores materiales naturales, incluidos los acabados de madera y mármol. Tiene una planta de energía solar con una capacidad de 60 kilovatios y baterías de almacenamiento de 100 kilovatios hora. Esta enorme mansión cuenta con una zona de spa, gimnasio, sauna, sala de juegos, bodega, sala de cine y tiene hasta cuatro cocinas. El garaje tiene capacidad para seis coches y hay espacio para otros seis en el recinto exterior. Cuenta con varias terrazas amplias, múltiples jardines y una fantástica piscina infinita climatizada. Una mansión elegante y autónoma en la reserva de Alcuzcúz, Benavís. Una urbanización muy segura, verde y espectacular. A poca distancia de los campos de golf, las playas y el famoso Puerto Banús. Banús. Baños. Gracias por ver el video.